Por fin, algo épico que solo pasa cada 70 años y no estoy hablando de ese estúpido acercamiento de la luna. Esto va más allá de la ciencia, va más allá de la imaginación, va más allá del ser humano. Es más, va más allá del mismísimo dios. Ok, no tampoco, con mi dios Goku nadie se mete, solo yo me meto con él. A lo que me refería es que por fin llega un juego de calidad de consolas para los celulares. Este juego se llama Infinity Fighting y es un majestuoso game con una calidad extraordinaria, es de aventura en 3 dimensiones y te encuentras en el tiempo de las guerras civiles, así que deberás empuñar tu espada y estar frente a tu destino. ¿Pero qué utilizar las palabras y la cortesía si con un abanico de tu espada vas a dar fin a la guerra? Ay, ¿cuándo aprenderán? En cada nivel te enfrentarás con jodidos jefes de cada piso que van desde asesinos y magos hasta poderosos monstruos que parecen salir de un rincón más allá de la comprensión humana y donde Goku pierde sus poderes. Joder, es el lugar de perder en el... en el... Ok, siguiente. Mirad esos gráficos, eso señoras y señores se llama juego. Como arma principal contarás con una afilada espada y podrás hacer diferentes poderes especiales como un ataque rápido, hacerle puño dragón de Goku, un ataque de los dioses donde congelas el tiempo y revientas a tu enemigo, wow. Sin duda este juego debe estar aprobado por la iglesia o algo por el estilo porque parece dar claras enseñanzas al público de todas las edades. Algo que debes tener en cuenta es que los jefes finales irán aumentando su fuerza y resistencia, por lo cual debes levear a todo power a tu guerrero. El juego está muy completo y podrás cambiar el ángulo de la cámara, presionar un botón de piloto automático, además que el idioma está en chino antiguo para que todos podamos leerlo muy fácil, ¿verdad? Esto está más fácil que leerse un pequeño texto en idioma el fico y en tico unidos. Hijos de... Después que ganes algunos niveles, desbloquearás a más personajes y entre ellos a una sexy guerrera que tiene diferentes habilidades y te ayudará bastante porque puedes cambiar de personaje en el momento que quieras de la partida. En fin, este es un increíble juego que así deben hacer los títulos para tener un buen juego. Hoy de eso ni antiguo puta, te comento que mi canal de gameplays acabo de subir un genial gameplay de este juego, así que en la descripción les dejaré el link del video. Y suscribiros ahí que saco divertidos videos diarios. ¡Venga a suscribirse! Te recuerdo que este juego lo encuentras como siempre en el link al final de la descripción. Un comento aquí arriba te estaré dejando el link de mi blog con el juego, así que dale click. Bueno, así que el video de este día. Te invito a ser parte de esta grandiosa comunidad que es la número uno de juegos, así que suscríbete a este canal de Alex Paul y a mi canal de gameplays. No olvides apoyar con tu mega like para más videos de mejores juegos. Sígueme en mis suculentas redes sexuales de Facebook, Twitter y de Google más de Android Legacy. Y si no quieres perderte ningún video nuevo de esta grandiosa comunidad, te invito a que actives la campanita de YouTube en este canal de Alex Paul. Ahora sí, cuídense mucho, androides, y nos vemos el siguiente día. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!